Perdidas, bueno, perdidos somos nosotros, porque perdida está la política de lucha contra la inseguridad ciudadana. Va la perdida en perdidos gobernantes que tenemos. Va la perdida en un perdido plan voluarte inexistente. Va la perdida en una batalla perdida de una declaratoria de emergencia que lo que ha traído solamente en lo que va del año son 91 muertos, lo que significa casi 10 muertos por mes, solo en San Juan de Lurigancho. Perdida está nuestra batalla, no la bala. Perdida está nuestra guerra frente a la osadía y la temeridad de los delincuentes. Que la ley, la nuestra, a la constitución del 93, el código procesal penal, el código civil, la ley está... No, 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 no es esa la ley que se impone. En la calle la ley de la bala. O sea, el único plan que hay no es el plan voluarte, es el plan balearte. Y ese plan es para que te balen en cualquier parte de Lima y del Perú con una impunidad dolorosa como la que estamos viendo ahora mismo con estos dos casos.